No le entrego en la gana Eh, no Sebas Porque Marco si siempre va solo Marco tiene riesgo El tombi El tombi Uy, ese vaguito está volando Va a ver al tombi Mueva la cola Ya, agáchase Eh, salte Quítese y ahí Cabe se embunda el día de Rebojo riguro Quítese, quítese, quítese Déjeme subir, quítese Quítese ¿Dónde caemos? ¿Dónde le damos cosas? ¿Cosas? Te quiero hacer Uy, contenedor Ay, adiós A mí ya no me importan a eso A mí tampoco es que te cuadraron Sino que qué botas A mí solo en primera persona me importa Pero es que te botas así como una lagartija Uy, Sebastián Uy, Sebastián, qué ofensivo Sebastián Uy, Sebastián, qué ofensivo eres, Sebastián Como una lagartija y se botas por eso Es que si Marco siempre se botas de frente creyendo que él se deberá apuestar Yo solo lo veo como él se va aproximando a ellos y ¡Uah! Se desploma hacia el piso Bueno, este voy a jugar táctico, ¿está bien? ¿Le parece? Sí, gracias Bienvenido Estoy listo ¿Quieres este? Hay gente, mi general ¿Y si puedo ver el rostro? No, mi general, no hay gente, mi general Permiso para que era puñetes a un vagueto, mi gente Y viene pues tocarle puñetes Buenas, copetas Uy, la regalita Uy, qué estilo Qué estilo, sí Qué estilo, sí Me acuerdo aquellas épocas donde Se va a ser el único que encontraba mira por cinco Ay, mira el vagueto, mira el vagueto, mira el vagueto Corre, Forest, corre Seba lo va a matar ¿A qué? Qué bendito Uy Qué bendición del señor Me asusto, pero ya iba para allá Seba como tengo que mover el caucho ya Eh, sí Si, en el tego cero, sí Si, si, no, lo bloquearon Pero ya iba para allá, entonces Sí, iba hasta por mí Ay, el doctor baja ¿Qué es eso? ¿Mataste a Jordan? ¡No! ¿Qué? ¡Qué increíble! ¿Mataste a Jordan? Bueno, al menos Rafael a los mata Da ganas de jugar con la valleta ¡Valleta! ¡Valleta! Aquí lo que están llegando son bots A lo loco, ¿no? ¿Ha visto un compensador del señor? Bueno, vamos a ganar esta partida ¿Cuál es lo que pasa? Toda vez que dices Da la impresión de que perdemos Bueno... Vamos a jugar bien, relajados Yo creo que esta como muy relajado Yo creo que esta como muy relajado Esta como relajando mucho Uy, sí La encontré Te encontré En mi vida te encontré ¿Dónde este boté? Ah, buena puta ya empezamos A mí no me gusta el reggaeton ese, no Que Rafaela ama esas tradiciones Autop Sí, Rafaela escucha reggaeton Y eso es del diablo Le encanta Uh... A ella le encanta Eso es del diablo, ¿ya? Esa es la Rafaela que... Ella es testigo de G.O.A. Por eso eso no es buen... Es bien visto en los testigos Ay, no, Dios ¿Perdón? Perdóname Esa es una voz pecadora Porque no sabe lo que hace No sabe lo que hace No sabe lo que hace Me gusta la cochinada, ¿verdad? Es una niña linda Siempre le gusta la cochinada Sí, 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 le gusta la cochinada Crucio De este piso Es duro contra el muro Es duro contra el muro Ah, no es Bien, ve aquí Por si acaso Alguien quiere Con 60 balas Con 60 balas Quiero una carta Quiero una carta Quiero una carta Tiene la carta Tiene la carta Tiene la carta Y Una carta ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, solo son cinco minutos. Venga, a usted solo le presto una de cuatro, ¿quiere? No, 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 las huevas, désela, désela, él me la tiene que devolver. Sí, yo la devolvo. Gracias. No, 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 yo sí la devolvo. Venga, Donaldo. ¿Qué? Venga, Donaldo. Un silenciador. No, infeliz, un silenciador. Sebas me regaló el compensador, yo le doy el silenciador. Tiene una granada en la mano. Porque te quiero reventar la cola. Corre, corre. Usted le abrió el seguro, ahí tiene que botarla. ¿Cómo hace para no tener que botarla? ¿Cómo hace? Corra, Donaldo, corra, corra. ¿No le enseñaron el ejército que puede poner el seguro de nuevo? Sí, obvio, pero aquí en el juego no me han enseñado eso. El bulleco puede poner el seguro de nuevo. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Porque yo siempre que voy a tirar una granada, ella siempre se activa. Si no la boto, se explota. Ah, con F. Con F, con F, ya vi, ya vi. Con F de cancelar, no sé, cancelar. Uy, mi Rafaela tiene el gili. ¿De dónde sacaste el gili? Ya está violenta, ya está violenta. Esta quiere granada en la cola, a ver. ¿Qué decir es. Ahora lo maté. No, no. No, hay todo abierto. ¿Es en serio? Ay no Vea la vaguita si son gatas Que digo una vaguita que La vaguita tiene novio Y le digo cuando se me cumpliera el deseo De poder dar un beso Y me dice después De donaldo Y dice después le digo puta no Ay veale Puta madre Mira me voy a Me voy a enfrascar No tengo botiquín Este vaso que no me llevo Voy a ir allí Al caralco Que no me llevo Bueno y la vaguita ahí No y me escribe después O sea en vez de mandarme a comer mierda O no te voy a decirme No tengo novio No me dice después M249 Uy yo quiero Puedo puedo La caja del drop ¿Y dónde está la caja del drop? Este va con un poco de idea del río Sería muy chingo Sería muy chingo tener una skin en la grosa ¿No? Oh que estilo Uy la M249 Socio si Cuando ganamos esa partida En primera persona Como les matraquea todo Taca ¿Quién está la..? Taca tacen Taca tacen Pero él sí se le faltan los cien ¿Eh? ¿Phil? ¿Esto debe de estar? ¿Y qué? ¿Eh? ¿ الصba ¿No? Si llegamos, nos devolvemos Vámonos Ya nos llegaron Vamos, vamos 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 Oye, mi mirita por 8 Será que ella me la puede ver? Ya devuelvele Mira acá es una por 4 No, ya no necesito Tengo ¿Quién cargó esa arma? No Sí Sí Enemios 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 Sí Usted que tiene mira por 8 Le tome la AWM mejor Y en esa car No, no Si no necesito hacer una visión con la car primero Ah No 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 ¡Suscríbete al canal! Una poderosa ¡Mate pendejo! Verá que tenemos uno por acá, recuerden, ¿no? Yo no lo veo Ay, ya lo vi Pero muerque En el árbol de... Está bien feliz, está como un guile, ¿no? Está como un guile Vuelve y márquelo, ¿sí? Vuelve y márquelo Enemies ahead Vuelve, por dos Ahí se va después de ese... Ah, no, con todo humo, véalo Con todo humo Se va a abrir, se va a abrir ¡Vale, yo me he ido! ¡Le yo me he ido! ¿Lo mataste, Sebas? Sí, ya... Sí, ya... Sí, ya... Oiga, sí Oiga, sí Uy, mi hombre Sí, ya... Sí, ya... Yo maté a unos vaguitos por ahí, eso sí, igual ¿Escucho? ¿Escucho? Gracias, mi amor, disculpa que estoy en medio de esto... Ya me he morido, voy a abrir todo... Disculpame, ¿sí? Por favor Uy, socio, ni sabe que tengo... Sí, acabo de bajar una... Una exquisita... Solo y tenis cuentas ahí, ¿no? Sí, sí, vi... Tengo una mini... Acá tengo mira por ocho... Mira por ocho... Mira por ocho... Allá en la otra caja... Allá viene gente, allá viene gente... Allá viene gente... Enemies ahead... Allá viene gente, allá viene gente... Enemies ahead... N-nena, quítate de ahí... Ya lo vi... Qué bendita costumbre esquivirme hasta ahora, John... ¿Quién? Daria... ¿Sabe que estoy jugando yo por escribirme? Allá hay una moto... Por el otro lado... Enemies ahead... Y... y por el otro lado pasa una moto... Oiga, pero es que ese baco no se piensa a morir... Ahí llega una moto... No se me pasaron estos dos vagos... Como es, sí les pegué unos tiros... Esto se me pasa ¿De donde me estan instalando los bombares? Uy, se pegué un barrapazo y dejo algo nos cayó ¡Una de Marco! ¡Nos lo van a cargar! ¿Donde estan, parte? ¡Nos lo van a cargar! Tengo unos bloqueados, socio ¡Qué rico! Oiga, pero yo estoy en el árbol, no joda ¿Dónde está la dirección? En sesenta, 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 sesenta recto ¿Qué es eso? ¡Enemies ahead! ¡Ay, Dios mío! 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 ¿Dónde está Sebas? ¿Dónde está Sebas? ¡Qué maté a uno ahí! ¡Tiro al lado! ¿Dónde estás de llegar? ¡Ah, por ahí! ¡Sálvele a Sebas! ¡Cura Carvajal! ¡Cura Carvajal! ¡Dispare donde está el humo! ¡Rafa! ¡Dispare donde está el humo! ¡Ah, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Se salvó fue de de Poppins, ¿no? No sé si tanto era nada como era Eso, ahí Disparale al bull Ah, bull Ahí Disparale Carvajal, vamos a cargarnos esa gente ¡Ay, en el pico en el árbol! Es que si yo me metía Mira, mira, ves ¡Era izquierda, izquierda! Y yo me salía Enemies ahead ¡". ¡Noooh ¡No! ¡Ahhh! ¡¡ Tengo la grosha social Me toco rodear porque ya me lo tenían pelado ¿AALL 아� esa granada de donde salió parce, si de donde pico? Esa granada de donde salió, parce, si de donde picó? Preciso voy avanzando y esa granada me queda ahí en las patas Yo sí vi cuando la cayó, yo por eso me desvié Llegó la corona Ya me lo tenía empelado, por eso me tocó rodear, porque... No pongo mucho a lo de las colas, voy a pedirle un desespero Eh, yo te voy a robar Voy a ir acá, ¿revertical a este arvajal? Si, si hay Yo veo, está en esta caja, ahí creo En mi bolso o algo, en la puerta de afuera Tengo monedas Ahí mira, mira Quedan dos vaguitos, y creo que ya sé por donde están, ¿no? Allá en las casas, en el timal Rica, yo no sé si va algo que me loqueó, ¿ahí como me loqueó? No me cargué a ninguno de esa gente No me cargué a ninguno de esa gente Me cargué, me cargué al anterior squad Pero este no me cargué No, y es que también no tenía, no tenía esto Agarre, sino el agarre ese El otro ese feo Ese que parece con una B El angular Ese angular Puede apuntar uno más rápido, pero Pero es muy feo ese agarre Si, no, el mejor es el vertical No Dígame que esto se levantaba todo pelle esa mierda Vertical compensador, cargador rápido ampliado Y culata Tira por cuatro No, 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 no No, 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 no No, 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 no no Tienen que. Y menstruar, ya no, no Ké, ya no, no ¿Qué hay allí? Ya lo vi Ay, ni lo ganó Gracias por ver el video.